El asalto al tren postal de Glasgow es uno de los más inteligentes e impactantes de la historia. Y resultó ser un quebradero de cabeza para los investigadores de Scotland Yard. El hecho de que en apenas unos minutos la banda... Así es como se producía el crimen delante de las cámaras de Canal Historia. Una banda criminal sustraía el valioso símbolo. Es un ridículo histórico. Fio plenamente en todo el equipo de Canal Historia. Son los mejores profesionales del panorama actual. Bastante amenazante el Ramón, que se puso... uff. Según fuentes policiales, se trata de un grupo perfectamente organizado. Se trata de una banda de atracadores muy especializada en este tipo de robos. Hemos perdido lo más valioso que tenemos, nuestra identidad de marca. A estas horas la policía continúa tras la pista de los delincuentes.